Aunque la economía peruana caerá de forma dramática hasta un 15% durante este año, para el 2021 se espera una recuperación importante. De acuerdo al Banco Mundial, Perú registrará un crecimiento de 7% el próximo año, convirtiéndose en el país con mejores pronósticos en toda la región. El promedio de América Latina, según el Banco Mundial, rebotaría 2.8%. Y nosotros, creo que junto con dos pequeños países, somos los que más rebotaríamos en 2021. Colombia solo registraría un aumento del PBI de 3.6%, Chile llegaría a 3.1% y Brasil solo alcanzaría un 2.2%. En ese sentido, el ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, explicó a qué se debe el liderazgo de Perú para el 2021. En mi opinión, se debe precisamente al paquete fiscal que estamos poniendo, a las medidas ya de reactivación económica, que también están teniendo efecto. Y de hecho, la semana pasada han salido dos informes importantes, dándonos una lectura para mayo. Uno ha sido el consumo de electricidad, que ya se ve una primera señal en mayo de rebote, y después las encuestas del Banco Central de Reserva, que también dan una lectura hasta mayo y muestran de que la actividad es menos negativa. Pero la gran pregunta es, ¿este crecimiento de 7% se verá reflejado en la economía de todos los sectores del país? No creo que se vea reflejado en toda la población. Claramente la caída está siendo asimétrica. Es decir, algunos los están golpeando más. Además, el ex ministro explicó que ese crecimiento del PBI no nos llevará a ubicarnos en la situación económica de años anteriores. Así, si la economía rebote 7% el próximo año, nosotros nos vamos a tardar para llegar a los niveles pre-COVID hasta casi finales del 2022. Y para reabsorber el empleo nos vamos a tardar entre 5 y 10 años. Esto quiere decir que la informalidad se incrementará en los próximos meses ante la falta de empleo y podría provocar una serie de efectos colaterales, caos, desorden y más delincuencia. Para el experto, el sector más perjudicado corresponde a las microempresas. Tres millones de empleos que se han perdido en Lima Metropolitana en abril, 2.2 millones 400 mil se explican por las empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Para el ex ministro de Economía, la clave para ayudar a este sector es flexibilizar el proceso de formalización. La carga tributaria tiene que ser gradual al crecimiento de la empresa. No puede ser de que de una vez por todas una empresa tenga que pagar el 29.5%. De acuerdo al Banco Mundial, la economía global sufrirá una caída de 5,2% este año, lo que representa una de las peores crisis de las últimas décadas.